Un momentito en nuestro menú perfecto, tenemos una invitada súper perfecta. Ella es una mujer hermosísima, súper preparada, súper fajada, productora, presentadora de televisión, animadora. Yo creo que una de las mujeres con más carisma y más dulzura que están ante la pantalla de la televisión dominicana. Recibamos en el show perfecto a Magnolia Cáceres. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Magnolia! ¡Dios mío, Pamelita! Te quiero, mira. Oye, te quiero más. Con esa presentación ya yo quiero venir todos los días al show perfecto. La compraste. ¡Cónchala! Tú sabes que lo eres, tú sabes que lo eres. Pero también me asusto, espérate. No, pero tú sabes que es así. Yo sé la bienvenida para después, ¿verdad? No, no. Ah, ok. Manolo no está. Pero dejó a Mata Lluvia. No, aquí no. Que tiene todas las preguntas. No, la verdad. Primero, gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. Son un elenco de personas y profesionales que yo admiro y quiero mucho. Ustedes lo saben, he podido trabajar con algunos. Por ejemplo, con Pamela hicimos alfombra roja de premio Soberano en el 2013. Sí, súper honor. Raulito, que no está hoy, también estuvo con nosotros en esa edición. Y hay mucho cariño también para Gabriela. Sí, igual. Desde que inició en estos medios, la estoy viendo y he visto su evolución muy feliz. Y bueno, y qué decir, conociendo a Mata Lluvia, que no lo conocía. Es una estrella, una estrella. Pero hemos seguido el trabajo, exacto. Y Ivonne, que también tiene años ya. Larga data. No, no, no lo pongas así. Es que echamos la diente en esto. Echamos la diente en esto, por favor. Magnole, tú que dices que te están tratando suave en el principio para después entrarte. ¿Es porque tú crees, tú tienes temas de que para dónde darte duro? No, la verdad que no. No, para nada. No, para nada. ¿Pero con qué tú sientes que la prensa ha dicho y que se están pasando conmigo? No, la gente a veces se pasa, ni la prensa. La prensa me trata muy bien. Yo me siento privilegiada. Pero las páginas, vamos a decir, de chismas. No, yo me siento muy privilegiada. A veces lo que puedo quizás leer algunos comentarios, porque hay gente que me taggea. Y obviamente si te taggean, te llegan. No es porque yo quizás entro a verlos. Y los leo y digo, bueno, alguien que quizás no desayunó bien, no tomó café. Se levantó con el pie izquierdo. Es un lío, tú levantaste y dije, veo que te cortaron la luz. Y te van a atacar ahora más. Robándote el internet ajeno. Exacto. Pero si ha habido algo, Magnolia, que te haya de cierta forma desarticulado un poquito. Conocemos tu carrera, y lo decía al principio, tú eres una mujer súper fajada, que siempre ha mostrado una carrera súper íntegra, intachable, sin revuelo, sin show, muy dulce. Pero la gente no se mide. Y hay mucha gente así sin desayunarse, ¿verdad? A pura agua, con internet en la mano. Si ha habido algo que te haya desarticulado, que tú le digas, conchale, pero en serio. No, bueno, yo te puedo mencionar cosas que ya todo el mundo sabe. Por ejemplo, cuando Rafael y yo iniciamos nuestra relación, mucha gente se lo encontró extraño, a mucha gente le chocó, mucha gente comentaba muchísimas cosas en las redes, pero todo el mundo tiene libertad de expresión y de opinión. Eso es algo que uno no controla. Algunos comentarios te podían chocar porque tú dices, wow, esta persona o no me conoce, o me conoce pero ni siquiera me consulta antes de decir las cosas. Entonces, al final tú entiendes que todo forma parte del mismo negocio, del showbiz. Entonces, cada quien desde su lado tiene su perspectiva y desde esa perspectiva hace sus comentarios. Entonces, uno aprende a vivir con eso y a respetar eso. Como pareja, entonces, ¿cómo se puede superar, por ejemplo, algo así? Porque todos conocemos lo que la gente decía, que si le diferencia de edad, pero que no entiendo porque lo primero es que Manolia tiene quedando el truco. Y ha hecho porque esta mujer está más joven cada día, más bella, pues lo estoy entendiendo. ¿Cuál es el truco? Entonces, ¿cuál sería la dinámica como pareja quizás para superar eso, para ignorarlo? Porque hasta cierto punto uno puede ignorarlo, pero quizá en algún momento también uno nota en eso y uno le choca. No, mira, yo digo que justamente lo que acabo de mencionar, aprender a vivir con eso, saber que son cosas que tú no las vas a cambiar. Al principio me chocaba mucho porque Rafeli viene de un área popular, donde la gente es más expresiva, dice las cosas exactamente, como más claro, más llano. Yo venía de otra área del mismo entretenimiento, pero con otro público y cuando leía las cosas que escribían, yo decía, wow, pero que eso no es verdad. ¡Qué capacidad para inventar! ¿Y qué me voy a hacer? Y me quería volver loca. Pero ya entendí que no, o sea, con los años uno aprende y además, para muestra un botón, la estabilidad de la relación, tenemos ya 10 años juntos, o sea, que eso desmonta cualquier tipo de escenario que en años anteriores la gente se haya podido hacer en su mente. Tiene mucho tiempo, ¿dónde fue que ustedes se conocieron? ¡Oh, la vida! Yo leí que hoy era Día Mundial del Amor, algo así, Día Internacional del Amor, sí, hoy. No, 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 hoy. No es del trabajo. Hoy, y del trabajo también. ¿Dónde ustedes se conocieron y por qué andan juntos casi siempre? Por cierto, Rafeli está aquí hoy. Pero Rafeli está ahí, lo estoy viendo. Mira, es chivata. Sí, sí. Nosotros nos conocimos justamente trabajando. Yo lo entrevisté. Entonces, en ese momento nos conocimos, nos caímos bien. Luego, la vida se encargó de que coincidiéramos varias veces en lugares, también de trabajo, y de ahí en adelante, pues, se dio una amistad que terminó en amor. O sea, que no fue amor a primera vista, o sea. Bueno, Hugo. ¿Cuántas veces lo entrevistaste para que te...? Ajá. Y Rafeli, pero tú no me entrevistaste la semana pasada. Del programa de... Muchachos, cállate, que tú tienes mucha vaina nueva. Del programa de Magnolia. Que tú te en promo, Camila. Cállate. El productor, el productor le renunció, porque él dijo, pero ve acá, pero... Pero, pero... Mentira. Pero, Rafeli, Rafeli, y le hizo una sesión en el programa, que se llamaba Rafeli contigo. Va a seguir. Mentira, no, no, no. Bueno, nos conocimos de esa manera, lo entrevisté, pero obviamente sí hubo como un click, una cosa, y después de ahí, pues, se dio todo naturalmente. Y por eso, contestando las dos preguntas de Gabriela, siempre nos ven, o casi siempre nos ven juntos en todos los lugares, pero es porque pertenecemos al mismo ambiente, tanto de trabajo como en lo personal, porque al final los mismos amigos, las mismas relaciones. Bueno, entonces, si él tiene un show, yo lo acompaño. Si yo tengo una entrevista y él puede, también me acompaña. O sea, tratamos de compartir la mayor parte del tiempo. Mira, actualmente, ¿cómo tú ves la evolución o involución de los medios a nivel general? No voy a decir ni que digitales, porque también la televisión está aplicando lo que es meterle al bloque, lo que es, todo lo que se está haciendo a nivel digital también ya lo están haciendo en medio tradicional. Entonces, ¿cómo tú ves la evolución o puede ser desde tu punto de vista involución de los medios? Mira, la verdad es preocupante lo que está ocurriendo con los medios en sentido global, como tú dices, tanto lo digital como la televisión convencional, la radio convencional, ya la gente no tiene filtro. Es muy poco, muy poco aquel profesional que se respeta y respeta a su audiencia. O los productores también podemos incluirlos en ese tipo de contenidos que están resultando indignantes, tanto para el que los crea como para el que los hace y todavía peor para quien lo escucha. Es muy triste. Lo que hay es una involución en los medios a pesar de que muchos profesionales tratamos de seguir haciendo un trabajo con criterio, un trabajo bonito, un trabajo acorde a los tiempos, ¿verdad? Porque sabemos que las cosas cambian y se mueven muy rápido, pero aún así con la ética profesional respetando eso. Y te digo, muchos tratamos de hacerlo porque está el caso de nuestra amada televisión pública, a la que pertenezco desde hace un año, que hizo su reestructuración y ha creado una programación bastante llamativa, muy atractiva, con talentos excelentes, cuidando cada punto de lo que sale al aire, tanto en las emisoras como en el canal de televisión. Y hemos tenido mucho éxito. De verdad que a la gente le ha gustado mucho y somos hoy día un referente de una buena televisión. Entonces eso significa que sí se puede hacer el trabajo y que la gente lo va a consumir, pero todos necesitamos querer hacerlo. Y una pregunta. Tú estás en un programa en el Mangú de la Mañana, ¿verdad? Sí. Que es un programa súper live, que se ve muy parecido a ti. Ay, gracias. De verdad que sí. Ni tan live porque es mangú. Bueno, pero es... Es mangú con todos sus golpes. Pero es mangú de guineíto. Ay, el ay, el ay. Magnolia, ¿tú a quién le atribuyes la culpa? ¿A los productores o al público final que es quien consume este contenido? ¿Quién es el culpable? ¿Quién te hace el contenido o quien lo absorbe, lo recibe? Yo creo que es una mezcla. Hay un 50-50 porque hay un público que está esperando eso y que sale a buscarlo. Pero también hay una producción que se encarga de ni siquiera suavizar ese contenido, sino que mientras más crudo, mejor. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es revisarnos como sociedad. Porque al final, todos los productos que nosotros compramos, los compramos porque es lo que creemos necesitar en ese momento. Entonces, es un tema de reevaluarlo todo. Pero tú te sientes cómoda en esta etapa de tu vida. Ay, sí. Yo estoy muy contenta. Feliz y plena. Esta es la etapa realizada, ya. ¿Y solamente televisión o también sigues en prensa escrita? No, tú sabes que yo estuve, bueno, en mi última etapa de prensa escrita, en el Listín Diario, dirigiendo las páginas sociales del periódico por 12 años. 12. Eso fue la última etapa del periodismo, que a mí me encanta. Para mí es mi lugar más seguro y feliz, un escritorio, una computadora. Pero cuando finalicé esa etapa, entendí que necesitaba desintoxicarme un poco de la sala de redacción, que suele ser abrumadora. Y me tomé un respiro que ya tiene como cinco años. Ay, pero eso pulmón es tan limpiacito. No he regresado a la sala de redacción. Dios sabrá. Magnolia, ¿tú le aconsejas en vista de esta farándula que estamos haciendo? Y comunicación, entre comillas, que estudien comunicación a las personas que lo aspiran en la actualidad. Claro que sí, porque eso te da otra visión de las cosas. Es muy importante capacitarse en lo que te gusta. Claro, hay muchos periodistas, muchos comunicadores que no han estudiado comunicación y lo hacen muy bien. Sí, claro, claro. Sí, porque sienten un respeto hacia el oficio que eligieron, que eso es lo más importante. Y se dan cuenta que te apasiona tanto lo que tú haces, que puedes vivir toda tu vida de eso, que te pueden pagar muy bien, que el público te puede querer muchísimo, pero que solamente hay una condición para que tú puedas perdurar en el tiempo y que el público te siga queriendo. Y es ese criterio y esa responsabilidad con la que tú lo ejerces, sea periodista, médico, abogado, lo que sea. Pero sobre todo el comunicador o periodista, porque estamos haciendo un trabajo de cara al público y es más fácil que nos juzguen. Sí. Pregunta a Manolo por aquí. Ay, Manolo, saludos. Claro, pregunta a Manolo. ¿Está en vivo, Manolo? ¡Oh! ¡Ven acá! ¿Qué? ¿Él tiene un AirPod puesto mientras se ha grabado? Claro que sí. ¿Qué cosa? ¿Está ensayando su diálogo? Mira, él pregunta que si tú eres una mujer celosa y que cómo tú manejas el que tu esposo, tu pareja, tu querido Rafeli, sea una figura que genere tanto humor. Las mujeres te la ponen locas. Te la ponen locas. Te la ponen locas. ¡Ay, sí! ¡Mujer bonita! ¡Ese es el señorita que no necesita! ¡Ay! Y las mujeres bailando. Entonces, que cómo tú manejas eso y si eres celosa, dice Manolo Zona. No, hombre, a mí me encanta todo ese canto, ese show. Por eso, yo digo que me disfruto tanto cada uno de los shows que él hace. Pero de que a ti no te sientas adelante y tú te sientes en la tarima. Es verdad que tú subes. De que le cortan los ojos a la mujer, ¿verdad? Ojo ahí, ojo ahí, verdad. Mira, ese comentario ha salido por ahí y es uno de los que vi porque me taggeó mucha gente. Tengo que aclarar, y ya cuando venga Rafael y Rosario, que vendrá la próxima semana, háganle la pregunta, por favor. Sí, no, pero la vamos a preguntar. Él está haciendo chivo ya, porque si tú eres celosa, que si tú lo has celado. Háganle la pregunta. Pero la verdad es que yo en los shows me siento muchas veces en la tarima, en la parte de atrás, y eso es cierto. Y hay muchas imágenes de televisión o de fotos que lo pueden probar. Pero la razón única es que si andamos juntos y estamos en un lugar donde hay muchísima gente. ¿Cuál es el lugar más seguro? La tarima, donde él está y está la seguridad y el equipo que trabaja con Rafeli. Entonces es una cuestión de salvaguardar mi integridad también, porque cualquier cosa puede pasar en una fiesta. Y como pareja también, ¿dónde voy a estar? Si no, al lado de mi marido. Ahí, 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 perdón. Le excusan, cómala ahí. Mega Marquez. No me voy a quedar a esperarlo en el vehículo. Mega Marquez es una chanquileta. Mega que quitó a una que dice, hay una foto con el principio. Vaya para allá, foto. No, pero si yo le tomo la foto, yo le tomo la foto. Muchas veces yo he tomado fotos. Pero se toma primero un selfie. Claro que sí, claro que sí. Pero Magnolito, tomando una foto, ¿no se ha pasado alguna? Porque hay alguna que no tiene límite también. No te nace. Bueno, ha pasado hasta en la tarima. ¿Qué? Que tú vengas a bailar y ya tú sabes, mi amor. Pero yo le digo, no, pero si es en tarima, eso no es nada. Es claro. Ahora, si fuera abajo de la tarima, es otra cosa. Pero sobre la tarima, todo es válido. En el de oficio hay que tener tolerancia. Me acuerdo, tú eres mujer de un artista. Porque yo tengo amigas que son mujeres de artista y cuando le dicen, tírame una foto, por favor, agarran y le mochan la cabeza a la tipa. No. Se la tiran malísimo. De maldad. Ay, tío. Son malas. Yo me imagino que sí, hay momentos difíciles. O sea, aparte de eso, que es como gajes del oficio. ¿En algún momento tú has dicho que, bueno, yo creo que esta relación se va a acabar? ¿Se puede, Oriana? Y esa risa más. Y habla poco, pero habla bueno. Sí. Bueno, yo te voy a decir algo. A veces, porque son gajes del oficio y trabajo es trabajo. A veces hay que irse. Espérate, recuerda que tú te vas con él. A tocar. Por eso, a veces tenemos que irnos a tocar lejísimos y uno dice, guau. Pero después que llegamos y que estamos en la fiesta y no sé qué, todo se olvidó. Me hemos reído, que nos vamos a Puerto Plata. Perdón, pero ayer vinimos de Baní. ¿Qué pasó? Exacto. Así mismo, así mismo. ¿Qué pasa? Magnolia, ¿cómo podemos seguirte en todas las redes y darte la vuelta y saber todo lo que estás haciendo? En el mangú. Ay, sí, eso mismo iba a decir. Gracias, Matayubia. Lo primero es que, por favor, sintonicen el mangú de la mañana todos los días de 9 a 11 de la mañana. Este próximo viernes 3 de mayo vamos a celebrar el primer aniversario del programa y del canal de Radio Televisión Dominicana. ¡Ay, qué rápido! Así que no se lo pierdan. Pueden ir hasta el canal y celebrar con nosotros porque vamos a hacer el programa en exteriores y va a ser de 9 a 12. ¿Va a haber mangú? En horario especial va a haber mangú. ¿Va a mangú? Voy a almuerzo. Así que ahí los esperamos a todos. Voy para allá. Y en mis redes sociales, MagnoliaCase, en todas las plataformas, usted puede escribirme, ver mis fotos, ver mi trabajo. Que dice Manolo que si Rafeli es celoso y que cómo está tu DM. Pero ese celular ni se ha... Mira, Matio, míralo ahí. Él se lo está inventando. Míralo ahí. Lo tiene de cargada. Pero míralo ahí. Que cómo está tu DM. Para no faltar el respeto a los oyentes, respóndale la pregunta. No, Rafeli es chulísimo. Es un amor. Claro. Rafeli entiende este medio, este espectáculo. Igual que yo. Como debe ser. Como debe ser. Señor. Ay, ay. La próxima semana tendremos a Rafeli por aquí. Vamos a... Diciendo la verdad. Sí, sí, sí. Porque ella ya vino a hacer la parte política. Vamos a ir yendo a jurar sobre la Biblia con la mano derecha para que diga la verdad y nada más que la verdad. La entrevista se va a llamar Refutando a Magnolia, claro que sí. Ay, Dios mío. Derecho a réplica, se llama. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más del show. Gracias. Perfecto. Este...